Hola hola que tal amigos oigan pues la pregunta de hoy por qué Carmela la bailadora de Chihuahua se ha hecho tan viral eso les vamos a contar un poco hoy en este vídeo pero antes que nada pues me gustaría comentar amigos que una de las razones principales por las cuales muchos de los bailadores de Chihuahua se han hecho conocidos en muchas partes del mundo pues es gracias a canales que transmiten baile y que se han hecho canales virales en la plataforma de YouTube y que son vistos en muchas partes del mundo y pues Carmela ahorita está cobijada bajo el apoyo de canales con más de 200 mil seguidores como Musical Milagro y Estampas de Chihuahua canales muy exitosos de Chihuahua y pues Carmela amigos la bailadora también cuenta con su canal que precisamente se llama así Carmela la bailadora que ya va para los 6 mil suscriptores y en los cuales pues se suben videos de ella así como transmisiones en vivo platicando su diario vivir y pues videos de baile definitivamente amigos pues muchos bailadores pueden ir a bailar válgame la redundancia a plaza de armas pero pues no todos tienen ese privilegio de volverse virales y pues Carmela es una de esas bailadoras que gracias a su asistencia a ese lugar que se ha vuelto icónico en Chihuahua por sus bailes y su música la particularidad de sus pasos su vestimenta lograron llamar la atención convirtiéndola en una bailadora viral pues donde podemos ver que que sus los videos que se suben de ella logran muchas vistas y suben como la espuma debido a la gran popularidad que alcanzó esta bailadora por su forma tan particular de bailar y no es de todos amigos el hacerse viral tiene que tiene hay muchos ingredientes que logran que una persona se haga viral y no tanto hablando en general no tanto de bailadores específicamente sino de los los videos virales hay muchos ingredientes que pueden lograr que un video se haga viral y yo creo que con Carmela la bailadora pues se juntó se juntaron esos ingredientes el que es una persona que llama la atención por su forma de vestir es una persona que llama la atención por sus pasos de baile ya que destaca de eso tiene mucho que ver amigos porque pues mucha gente va y baila ahí pero no todas se hace viral entonces como que ahorita las redes sociales se tratan mucho mucho en su gran mayoría de lo no común o sea puede ir una pareja que baila muy bonito pero que es su baile es muy común es muy parecido a lo de la a como baila la mayoría de la gente entonces por ende esas personas que tienen un estilo diferente propio que su forma de bailar es particular pues obviamente llaman la atención y se abren paso destacando entre los demás que fue lo que sucedió a Carmela la bailadora y pues de aquí amigos le queremos desear lo mejor tanto a ella como a los canales que apoyan a estos bailadores que siga triunfando que siga creciendo que siga brillando porque amigos muchas veces eso que brilla es lo que más ataca a la gente pero a su vez mucha gente cree que atacando a las personas logra logra hacerles daño pero es al revés amigos es al revés yo siempre lo he dicho aquí en imagina estudio que el hate muchas muchas la mayoría de las veces en las redes sociales es beneficio beneficiario ¿por qué? porque luego dicen ay es que este bailador tiene su estilo así a mí no me gusta por esto y a mí me cae gordo que baile así y luego la gente en lugar de decir ay pues yo no voy a verlo porque están diciendo que baila feo entonces lo que hace la gente es al revés amigos la psicología funciona al revés la gente se va a ver a ese bailador o a ese vídeo para ver por qué están hablando tanto de él entonces por ahí hay un dicho que dicen este triste sería que nadie hablara de mí hablen bien o mal lo triste sería que no hablen ni bien ni mal entonces si se está hablando amigos es porque se está llamando la atención y desde aquí pues le deseamos lo mejor a Carmela junto con la gente que apoya sus vídeos sus bailes su canal que lo pueden encontrar así amigos como Carmela la bailadora para que la sigan porque pues es una de las bailadoras por el momento más destacadas de Chihuahua y sus bailes y pues esto es un poco amigos de él porque una persona se puede hacer viral en las redes sociales porque porque tiene una particularidad en especial no es del montón no es como los demás sobresale de alguna manera que es lo que sucede con Carmela la bailadora muchas gracias por su atención amigos espero les haya gustado este pequeño vídeo y se suscriban con nosotros nos sigan pero también vayan a seguir a a Carmela la bailadora y a los canales que apoyan a esta gran este gran personaje chihuahuense esta gran mujer sigan también los canales que apoyan a Carmela la bailadora como lo son estampas de Chihuahua y musical milagro muchas gracias amigos por su atención nos vemos en el próximo vídeo